Bueno, siempre muchísima emoción porque al fin y al cabo, al margen de que es uno de los festivales de guitarra más importantes y que se está consolidando cada día más, cada año más, es también un lugar de encuentro de muchos amigos. Gracias a Dios tengo muy buenos amigos aquí. Yo creo que en general puede satisfacer al conjunto porque al fin y al cabo no solamente se trata en conciertos de guitarra clásica sino también se atrena un poquito con jazz, con música más popular, con flamenco y eso que ahora solo atrae a otro tipo de público que de alguna manera hace que la guitarra pueda abrirse un poquito más a todo el mundo, no solamente en ese círculo cerrado de la guitarra clásica. Bueno, no lo sé, a veces pienso que el destino está ahí y que de alguna manera no se puede casi ni mover pero bueno, la cosa es que mi padre tocaba la guitarra de manera amateur y tocaba en una rondalla de música y cuando yo tenía cuatro años pues empezó a enseñarme y bueno, a partir de ahí, de alguna manera, en el momento en que tuve conciencia de que tocaba la guitarra era lo que quería ser, guitarrista en el futuro. Me da mucha pena decirlo pero desgraciadamente no, no está al mismo nivel, aunque hay grandes obras escritas para guitarra pero creo que no está al nivel del repertorio pianístico o violinístico. Sí, es algo que debería hacerse. Lo que pasa es que, bueno, suele haber algún problema. Primero que uno nunca sabe hasta qué punto una obra contemporánea o escrita en este momento o en su época, en la época que le toca, puede llegar a tener una cierta trascendencia o sea realmente buena o no. Y por otra parte, la música, pues como cualquier otra, no solamente arte sino cualquier materia, casi está sujeta al negocio, al business y claro, eso plantea que la música pues está de alguna manera en manos de pocas personas y claro, no es fácil ni encargar una obra a un compositor nuevo y mucho menos estrenarla a no ser que sea en círculos cerrados. Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que no, creo que realmente interactúan entre las dos. De hecho, si echamos la vista atrás, casi desde los orígenes de la música, siempre han coexistido las dos. De hecho, la música culta, por así decirlo, ha mamado de la música popular. Y la música popular, en cierto sentido, pues se ha podido valer de los recursos de la música culta pues para perfeccionarse y mejorar, por supuesto. Creo que las dos van un poco de la mano. No, yo creo que no es mejor ni peor, sencillamente es eso, como tú dices, un medio de comunicación y como tal, pues bueno, debe usarse. Igual que hay muchísimos idiomas en el mundo, chino, japonés, alemán, inglés, español y dependiendo de las personas, cada uno se comunica con un idioma, pues la música creo que es otro más. Cuanta más gente aprenda música, pues más posibilidad de comunicarse de mejor manera. Pero de alguna manera es sonido y llega a todo el mundo y cada uno lo percibe de alguna manera o a su manera, por así decirlo. Y bueno, pues satisface las necesidades personales de cada uno y con independencia de que tengas conocimiento profundo de la música a nivel técnico o no. Bueno, estudiando mucho. Bueno, la verdad es que hoy en día no estudio tanto, la verdad. Porque, bueno, mis obligaciones también como docente y todo esto, pues me impiden dedicarme al 100% a solamente estudiar. Pero sí es cierto que lo que es el hecho de tocar la guitarra, anteriormente, años pasados, sí he estudiado muchas horas y, bueno, he aprendido con el tiempo a reemplazar o a sustituir esas horas de estudio sobre el instrumento pues con horas de estudio sobre el papel, meditación, escuchar música, aprender de la vida y todo esto y, bueno, tratar de aplicar o llevar todo eso al mundo de la guitarra o al mundo de la música. Bueno, a ver, ya se puede decir que es una cuestión estética. El timbre, la calidad del timbre me gusta muchísimo y me inspira para determinado tipo de música. Hace ya muchos años que entré en esto un poco de la música antigua con interpretación de instrumentos de época y ya desde el primer momento lo que era el timbre en sí me cautivó por las características de armónicos que tiene, la sonoridad, el volumen y, bueno, facilidad o menos facilidad a la hora de tocar, para mí es exactamente igual que la guitarra moderna. La guitarra moderna es un instrumento con más tensión, que plantea una serie de dificultades, este tiene menos, pero plantea otras, con lo cual, pues, bueno, se puede decir que compensa, pero sobre todo una cuestión de estética. Sí, aunque de manera autodidacta, realmente no tengo una aspiración de ser compositor como tal, o sea, sencillamente lo que me gusta o lo que me gustaría es poder plasmar en, no solamente en partituras, sino incluso en grabación en un momento dado, lo que llevo dentro, pero desde un punto de vista como muy, o sea, muy personal y sin ninguna pretensión ante todo, o sea, sencillamente es, bueno, pues, mostrar como mi estado de ánimo en el momento en el que lo haga y ya está, pero no busco ningún tipo de reconocimiento ni como compositor ni nada de esto. Bueno, me gustaría que en un futuro la guitarra dejase de ser un instrumento en el que tiene cabida solamente en los festivales de guitarra y para eso todos los que estamos dentro de ese mundo, pues, debemos luchar y tratar de abrirnos más a los músicos de orquesta, por ejemplo, y tratar de colaborar un poco más con ellos, no con la orquesta en sí, sino con músicos independientes, tipo violín, cello, etc., haciendo mucha música de cámara, de manera que los demás músicos se den cuenta de que con la guitarra se puede contar y se pueden hacer grandes cosas y que no quede solamente inscrita al mundo de la guitarra.